Es un pecho amarillo Este puede ser el azulejo o este Es un barranquero No, es un barranquero Es una cola muy corta Este si lo voy a decir y te voy a dar para donde entero Hoy es domingo 22 de noviembre de 2020 Estamos en el torneo de Lancho Acá en el mar del río Cañonalejo La cancha está Pues no en 100% Pero si se puede jugar Como ustedes pueden observar allí Con algo de peligro en algunas partes Está muy húmedo El torneo de Alessi no se puede jugar los partidos Ni el de Pachito porque está muy enfadada La cancha Hoy es domingo 22 de noviembre de 2020 Estamos en el torneo de Lancho Ahí se rebaló el arquero De todas maneras la cancha no está en Perfecto estado pero está jugable Como ustedes pueden observar allí Hoy domingo 22 de noviembre de 2020 Acá ahí se cae atrás el arquero Coge el arquero Estamos en esta tarde del 22 de noviembre Con una temperatura de 26 grados centígrados Muy picante Sol de lluvia Aroma de gota para los verdes Vamos a ver Se la quitó al marco Tiro de esquina o que? No, hasta afuera Ya ya noté El nombre de todas las disminuciones Si? Si, el número 44 pero cuáles recuerdas que se destacaban y las que te digo porque digamos que habían unas que eran de la 18 pero por ejemplo las de la 20 estaban más como en ese tema cultural